...agobiados con toda la intervención de Cuba. Y esto es importante, por Dios, déjamelo. Argentina, Argentina está en peligro. Aquí vivieron 12 años de lo mismo, que no se dieron cuenta porque habían subsidios y había gente robando. Pero ese modelo necesita 20 años para implantarse. Y yo se los tengo que decir, yo no soy ni macrista, ni kirchnerista, ni nada de ista, porque no soy fanática de nada. Pero tienen que pensar bien lo que van a votar. Todo lo que esté ligado con esto, tienen que... Pero ustedes tienen el poder de hacerlo, más nadie lo tiene. Sí, estaba el cuadro en la Casa Rosada. Ahora seguimos con este tema. Lo quiero escuchar a Ariel también, que ha quedado pendiente su opinión todavía también, para que complete la idea. Los despido a Fabiola y a Reinaldo, que están allí. Le mandamos un beso grande. Los queremos volver a contactar cuando nazca su hijito, que así estamos también hablando de algo lindo, por primera vez después de tanta lucha y de tanto remo. Vamos a ir a la pausa ahora, en un rato vamos a seguir con este tema.